Un corridito que por ahí grabáramos El señor Miguel Guzmán, compadre, el señor del jaripeo Así es, así es viejo De las competiciones de mi compa, Armando Puño y Letra Viejo, pa' toda la rancherada Pa' toda la raza de pueblo, la dice y suena de esta manera Arráncale mi compa, Nacho, viene de ahí viejo Desde arriba del chacón, atento observa el señor Muy pendiente de cada monje, no se puede la moción Unos le llaman el jefe, otros lo llaman patrón Por un lado debiste hermosa, tu vía la viste más bien Por tus calles y veredas, tu vía la viste más bien Arreando alegre el ganado, así creció dos mil Se vino a Estados Unidos en el año 86 Ven y amarán las flores entre las calles, bóngame Hoy lo miran muy arriba, muy humilde, don Miguel Corriendo el mes de septiembre, el año 95 La suelteré dio la mano y la envío a su destino Junto de tierra caliente, este sería su camino No todo ha sido alegría en la vida del señor Diosito se llama suena, una de sus más grandes amor Querida Teresita, la quema en el corazón El señor del caribeo, apodo de su razón Con todos lados, va a ser desconocido, señor Perro de tierra caliente, la que manda nueva al sol El señor del caribeo, apodo de su razón El señor del caribeo, apodo de su razón Si lo buscan conocer, ven camino a poder El señor del caribeo, apodo de su razón Odiado de su familia, así se pase al señor, su nombre es Miguel Guzmán, hombre de buen corazón.